Vamos con la mentalidad de sacar un buen resultado, esperemos que así sea. Y bueno, estar bien preparados, mentalizados de que podemos hacer y de confiar en el compañero, en el equipo. Tenemos que ir bien concentrados y bueno, estos partidos se juegan a muerte. Estar bien físicamente, creo que esos partidos se juegan de ida y vuelta. La verdad es de mucha presión, se juega mucho. En lo particular, necesito estar bien concentrado los 90 minutos y defender bien mi portería. La victoria, esperemos que así sea, pero vamos paso a paso. Estar bien ordenados, son 90 minutos y pico, pero bueno, esperemos que el equipo funcione al 100%.